Las series de nuestra infancia o me infancia, soy un tipo de 20 años aunque parezca de 11 que viví una infancia muy linda viendo un montón de series sin chambear yo llegaba de la escuela, veía series, me dormía, así estamos así que vamos a revivir viejos momentos, así que este es el tier list de series de nuestra infancia tenemos 6 categorías, Goth, buenísima, como tu hermana, buena, me, no sé, de que no la he visto o Foden, que no sé por qué se puso esto pero es Foden, creo que está bien son un montón de series, así que vamos pues primero, no tengo ni idea, me suena haber visto algo de Sirenas pero nunca fue mi pasión las Sirenas, pero pongamos que sí, pongamos que si existía esta serie, nunca la vi wey y nunca me interesó, así que yo le pondría en no sé, porque no tengo ni idea es que claro, aquí está Mickey Mouse, pero Mickey Mouse tiene como 400 series wey es el Chelsea de la cinematografía animada, aparece en todos lados si es la casa de Mickey Mouse, está en Goth, tiene que estar en Goth si no es la casa de Mickey Mouse y es otra serie, la pondrían buena porque Mickey Mouse siempre es, siempre sabes que si sale Mickey Mouse es algo bueno dime una película de Mickey Mouse que sea mala, no hay, es una marca, ya sabes que te vas a esperar entonces cualquier cosa que tenga que ver Mickey Mouse es buena si fuera la casa de Mickey Mouse sería Goth ahora, Phineas y Ferf, mira Memo Aponte será un personaje lo que tú quieras tendrá una cosa con los enanos que no se puede entender pero ha hecho uno de los mejores doblajes en los últimos años con Phineas y Ferf por lo tanto, yo la pondría en mis libros en Goth cualquier capítulo es divertido musicalmente una joya es una serie impresionante, a mí me gusta y creo que podemos estar de acuerdo hasta entonces no ha habido ninguna funa ya sé, ya sé, perdónenme, perdónenme, ya sé, ya sé, ya sé a ver, tiempo, 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 tiempo nunca, nunca me llegó al corazón esta serie nunca lo único rescatable para mí de esta serie era un comercial que estaba el narizón arriba y el papá le decía yo soy tu padre y hacían como un sketch en parodia de Star Wars eso fue lo mejor que sacó esta serie no, para mí está en lo peor, es que nunca, nunca conecté con esta serie lo siento mucho hora de aventura hora de aventura llama a tus amigos vamos a tierras muy lejanas a ver, quiero decir que todas estas series las vi con doblaje latinoamericano porque en ese entonces no me interesaba verlas en doblaje original no me gusta doblada, no soy como tú pero si a ti te gusta doblada, te respeto aquí permitimos todo tipo de personas en esta comunidad la primera parte de la serie es God ahora desde que le nerfean el personaje a Jake con el cambio de voz que hay una historia hay un evento canónico detrás de eso impresionante al actor de doblaje literalmente le dicen que deje de decir mamadas de mexicanos literalmente y eso hizo que bajara aquí por lo tanto yo la pondría en equilibrio aquí para mí estaría ahí porque perdió mucho cuando pasó eso y yo la pondría en buenísima para equilibrar hay un mi episodio favorito de esta serie es cuando juegan un juego de mesa que es como de cartas que es como de realidad aumentada está verguísima yo jugaba tenía su aplicación en el teléfono y yo ese juego estuve juegue y juegue a eso pero meses hasta que cerraron el juego guerra de cartas creo que se llamó Arnold me lo regalaron wey hace poco wey evidentemente Foden nunca la vi nunca la vi wey nunca vi esta serie nunca me llamó la atención y nunca la vi así que para mí está en Foden porque no 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 y creo que voy a cambiar a Foden porque es demasiado gentil así está bien esto es más humillante yo lo pondría aquí teletubbies wey wey viva los teletubbies coño creo que sacaron una versión para Netflix viva los teletubbies ¿cómo se llamaban? uno se llamaba Po yo era fan de Po Tinky Winky Ditsy Lala Po viva Po a mí no me daban miedo wey a mí me gustaban mucho los teletubbies hacían tubi totadas wey hubo una cosa impresionante goth teletubbies goth viva los teletubbies el sol era un bebé wey el sol era un bebé ya el verde era el más mamón estoy de acuerdo en Esdri el verde era el white chicken el verde era un white chicken no se podía con él Lala era la chica de los plumones y el morado yo creo que era lesbiana wey es una teoría pero nunca se confirmó pero si el verde era un cagapalos impresionante ay mira meh si no es por los memes esta serie estaría muerta y nadie hablaría de eso si no es por los memes de de literalmente estando solo en el en la sala sin muebles ese tipo de memes si no esta serie ya nadie hablaría de esto meh y un poco sobrevalorada en mis libros que bueno ya veremos después pon pumas mejor no no cállate los cinco Dios te perdone por tus pecados no son pecados son factores facturas porque es lo que un hombre hace ese ese meme mantiene viva esta serie una disculpa Bob Esponja historia de la animación historia de todo historia en general es God es God tiene todo tiene comedia tiene memes que lo mantienen vivo a día de hoy hay un salto muy importante de animación a media serie y eso hizo que la serie se mantuviera hay series como Ben 10 que después hablaremos cambiaron de animación y la serie fue para abajo esta serie hubo cambios en la forma en que animaban y se mantuvo incluso llegó a más gente por eso tiene que estar en God como que Bob Esponja sobrevalorada hija de tu puta madre me lo silencian por favor me lo silencian ¿cómo se llamaba esta? a ver a mí me gustaba a mí me gustaba me gustaba esta tipa pero ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba wey? Kim Imposible Kim Injae a ver Kim Imposible era God Kim Imposible no le decía que no a Kim Imposible Kim Imposible tan imposible no era ¿pa' qué nos engañan? buenísima y no lo de la serie los hechiceros de Weaverly Place God 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 wey había unos episodios especiales de los hechiceros de Weaverly Place va directo a God quizás buenísima buenísima vamos a dejar buenísima Hannah Montana el yo soy Hannah Montana es top 3 momentos del cine sale Messi es un punto a favor Hannah me monta buena es que era muy épica era muy épica cambiarse para que no la reconocieran una cosa de locos buena dejamos en buena super campeones wey como chingados de liga en sus países o sea wey 27 capítulos para meter un gol chinguen a su madre un balonazo y se metía con todo y portero porque le abría las manos no me no 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 me me en todo el prota era inválido conozco a varios eh sí a ver no 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 wow Jimmy Neutron el cabezón el que te encanta Jimmy Neutron wey no sé buenísima para mí era buena wey para mí era buena Jimmy Neutron era bueno estos siempre me estos eran returbios wey estos eran returbios América siempre la pasaba mal cuando cuando la iba cambiando y estaban estos weyes no sé ni cómo se llama pero eran returbios wey muy turbios estas cosas no 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 nunca jamás jamás de los jamases no 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 América América completamente completamente luego estas madres no sé ah me suena cómo se llaman estos weyes cómo se llaman estos weyes alguien sabe alguien sabe cómo se llaman estos cabrones es que me suenan mucho eh George de la selva no es George de la selva no se ve espera estos estos no sé wey no sé cómo se llaman pero lo voy a poner en no sé Tomás wey el Tomás esto era buenísimo Tomás tu patrona esto era buenísimo wey Tomás había varios trenes y hay fanarts de este wey siendo como un transformer de locos viva Tomás Tomás y sus amigos Tomás tenía amigos tú no de locos Tomás Tomás era goth Tomás era goth la tren mujer goth no son mis gustos no de anime no sé yo sí me baño todos los días no sé quiénes son estos tampoco sé quiénes son estos estos literalmente son los tigres wey no hay puta idea la vaca y el pollito eran estos estos eran la vaca y el pollito chin chan la vaca y el pollo era el pollo pollito o polla que a ver me acuerdo una escena returbia wey con que intervenían las ubres de esta señora unas cosas que no quiero recomendarle a nadie claramente un me claramente claramente un me no veo que tenga más estos ni puta idea quienes sean tampoco estos Sonic todo lo relacionado con Sonic siempre me parecía un asco Sonic es una porquería de personaje que chingue a su madre Sonic los calvos eh Beyblade ah ok ah ok es Beyblade ok 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 Beyblade ok está bien yo pensé ya había cagado perdona perdónenme perdónenme si es Beyblade es muy fácil de identificar América un asco Beyblade un asco la copia de la copia de la copia de la copia de la copia una chingadera y se joden y soportan punto Beyblade era un asco eh voy a decir algo superfundable no tengo idea quiénes sean uh coraje el perro cobarde uff god o buenísima god voy a poner en buenísima gusto personal buenísima pero entiendo que muchos la pongan en god pero gusto personal buenísima pinchen se han embargado el dragón occidental el dragón occidental otro fuckboy en potencia esteragot esteragot y se calla en el hocico ahí viene funa pokemon mira aquí eh aquí puedo perder mucha gente a ver yo solo digo solo digo una cosa ¿dónde está esta serie? ¿dónde está? esta serie la de little stitch la serie era una copia de pokemon y era la misma cosa que dino rey solo que con diferentes cosas por lo tanto no puedo bajar a pokemon de buena porque es histórica es una cosa impresionante pokemon a día de hoy dinos reyes unas conmigo silencian 5 minutos por favor pero chingue su madre ahí está ahí está y se callan y se callan wey y se callan a la chinga se callan se callan meh pokemon la de little stitch la serie capturando a todos los experimentos en buena punto ¿cómo se llama este? el mundo increíble de gumball god 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 esto era una cosa hay chistes de esta serie que son returbios cuando te digo turbios es turbios y que están perfectamente bien utilizados es una cosa impresionante esta serie para mi es goth esto no tengo una idea se va para acá ben 10 solo vamos a calificar este ben 10 no los demás solo este por lo tanto goth se tiene que ir a goth 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 y se callan el hocico había gente había gente que le gustaba wen a ver a mi wen me gustó en el segundo ben 10 ya cuando era una doña bueno no doña cuando ya era una una adulta en la primera no te puede gustar no te puede gustar ben digo wen bueno si te gusta ben pues ya tú pero el ben se da había teorías había teorías de eso hay una escena en la que literalmente ponen un png de wen porque se les olvidó animarlo hay un tiktok que lo explica wen es ben pero con los labios gruesos y también con el pelo pintado creo que literalmente es el mismo modelo el mismo modelo de la nación tenía 15 sí pero yo tenía 12 a mi me gustaba el abuelo lo entiendo más todo un fornicador y ve ese meme team titans team titans tenía dos tipos de público los que estaban enamorados de starfire y los que estaban enamorados de raven ahí los pibes decidiríamos quién nos iba a mandar a terapia si la gótica o la de los plumones yo al principio era team raven después starfire me perdió me perdió starfire yo team starfire por lo tanto team titans en goth está de momento en goth phineas y ferf los teletubbies bob esponja jake el dragón occidental el increíble mundo de gumball y ven 10 que también había cosas con gwen pero ahí no me meto pero definitivamente starfire mejor que raven en esta serie después hay otras cosas que bueno ya no baja los team titans ni de pedo te voy a bajar por los calzones cabrón no team titan se queda arriba eh scooby doo papá ay que canción de mi es que ya no yo ya no los vi tanto son de una generación atrás mía dafne la original es que yo ya no lo vi mucho para mi era buena buena y ya está adama traoré sony no sé guau quevedo donde ponemos a quevedo eh quien es este wey no lo conozco quien es este desconozco wey quien es este wey johnny test johnny test esto ya son más series de los chavos de los de hoy la chaviza américa tiene una cara de pendejo ok la secretaria esta nunca la ves siempre medio cringe estas una cagada deja abajo esto saki kodi gemelos en acción aquí y yo siempre lo confirmé con todas mis amigas así como te dije que aquí los pibes veíamos quien nos iba a mandar a terapia aquí las pibas sabían quien las iba a mandar a terapia el fuckboy o el inteligente y las cabronas siempre elegían al fuckboy a a quien era el fuckboy saco kodi había uno bueno y otro mamón quien era quien era el fuckboy quien era es que no me acuerdo prefiero a perry perry perdía al bebé kodi tiene nombre de pendejo si ya sé pero creo que era ese era el kodi era el buen pedo sac el chingón kodi gapo yo los voy a poner buenísimas la versión de suya de cuando se iban a un crucero que siempre pasa que en las películas o series que no saben que escribir mándenlos a un crucero o mándenlos de vacaciones sac y kodi en el hotel gemelos en acción buenísimo digimon una cagada impresionante naruto chinguen a su madre los fans de naruto de una vez les voy diciendo los cabezones ni puta idea quienes sean a ver creo que me metí con 27 comunidades en 3 minutos a ver paso a paso Naruto infumable digimon infumable lo siento mucho aerodinámicamente es más efectivo correr como naruto que correr así güey es efectivo porque cortas el aire más y vas así güey pero no me voy a meter en eso Ez Ez una caga siempre esta serie siempre me parece una chingadera eh soy 101 hicieron soy 101 versión actualizada güey les dio la crisis de los las crisis de los 30 a los 20 estos cabrones se ven jodidísimos güey el cast de soy 101 envejeció 40 años de repente por lo tanto soy 101 siempre me pareció meh puro pinche y carly y puro pinche de Greg y Josh ¿qué es esto? ni idea te vas pa'ca te vas pa'ca uuuu ¿alguien se acuerda de esto? ¿alguien se acuerda? ¿eran estas caricaturas? estas eran buenísimas no decían una palabra pero era un oso que se pelaba con una lagartija un pingüino estas no hablaban güey estas no hablaban eran god god güey god se va a god güey se va a god directamente las locuras del emperador de series era una cagada goofy eh a ver eh ¿cuántas faltan? ok si acabamos goofy güey a ver las películas de goofy eran god pero aquí estamos hablando de series meh yo diría ¿no? meh yo diría meh ¿qué es esta madre? astroboyo ¿qué es esto? ¿qué es esto güey? astroboyo ¿qué chingado? no sé el jardín de los sueños ¿qué serie? macapaca güey no saben de qué estoy hablando pero el jardín de los sueños era god era god esta serie vive el jardín de los sueños coño eh era bueno bueno buenísimo bueno buenísimo ¿cómo que América chingan a su buena? era bueno esto no tengo ni idea art attack ustedes son demasiado jóvenes pero art attack fue un evento canónico para muchos de nosotros mamá ¿por qué? mamá ¿por qué en art attack está otro presentando? ¿qué le pasó al anterior presentador? no hijo es el mismo solo se cortó el cabello diferente pero está aquí para hacerte feliz evento canónico esto era buenísimo esto era buenísimo ¿qué es eso? no sé lazy town de Dante que te dan te estás que lo canto cuando bailo bailo musicalmente ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? la historia del cine a mí nunca me gustó la de Rosa nunca me gustó ninguna de las demás no el buzón es mío y también aquí hay un evento canónico el villano el villano también se pasó a mejor vida we are number one la leyenda del dragón qué mamada de título ay cómo se llaman estos eh ah cómo se llaman estos pendejos me totalmente me fanboy y chum chum estos ni puta idea oh los looney tunes esos creo que ya ustedes no los vieron we pero estos eran buenísimos los looney tunes we viva los looney tunes coño estos ni pinche idea lleva amarrados a cuatro weyes encadenados atrás de un caballo ay no no sé no no américa 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 no 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 ay ¿qué es esto? ¿qué es? eso no era harina no sé no 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 eh están pasando unas series que yo no tengo ni puta idea vamos a hacer esto así deja wey muevo esto para que vean más abajo barrio sésamo esa no era esa no era harina esta madre no sé cuál es wey esta madre no tengo ni idea esta serie de spiderman wey esta es buenísima esta es buenísima no me parece la mejor pero esta serie si me gustaba mucho esta serie era buenísima garfield la serie de garfield siempre me pareció me como una casa ay esta esta como medio cringe el conejo bad bunny ya 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 esta serie siempre me dio malas vibras wey unas malas vibras chingada ¿qué es esto? no sé mania la obra mania la obra yo me acuerdo que siempre antes de ir a la escuela me despertaban estaba todo dormido entre dormido y muerto viendo mania la obra mientras mi mamá me cambiaba para ir al kinder yo no me cambiaba para ir al kinder yo me quedaba así en la cama y mi mamá como muñeco de trapo me iba vistiendo porque yo era incapaz de despertar el bobo el constructor sin papeles es bobo el constructor del pueblo el papá de bobo el constructor hay una teoría hay una teoría buenísima buenísima pato aventuras cochinada dinotren como fan de los dinosaurios esto era esto era buena esto era buena me entretenía mucho dinotren me entretenía mucho a ver esto no sé dinorrey tu patrono dinorrey tu patrono esto va directo a go ni puta idea ni puta idea ¿está one piece? a ver eh lo siento mucho y mira que son pocos episodios después hablamos de one piece rugrats buena historia carritos yo se lo digo y ustedes imagínense estas escenas en un halloween me disfracé de carritos de los rugrats literalmente me compré pieza por pieza uno de mis mejores años los padrinos mágicos dragon ball dragon ball siempre me aburre pero es buena hay que decir que es buena pero nunca fue mi estilo no sé no sé no sé me falta jorge el curioso en esta lista no sé no sé y no sé quedan one piece y los padrinos mágicos a ver los padrinos mágicos es una de las series que más marcaron mi infancia pero esta serie murió cuando estos dos tuvieron un hijo y después tuvieron un perro y que fue ya la cochinada más absoluta si solo fuera por eso estaría aquí pero si solo fuera por lo otro estaría aquí no estaría aquí así que haciendo un balance está en buenísima para mí la película es una cagada de acuerdo y one piece américa si te gusta one piece no tienes opinión no es cierto así quedaría así quedaría el mejor tier list de series que vas a ver en tu maldita vida así quedaría a ver voy a tomar una captura para que la gente se enoje en twitter y poder ganar interacciones que parece que se va a poder monetizar twitter así que yo cualquier cosa monetizable voy a estar ahí capturita y pa twitter así que bueno espero que les haya gustado es el mejor tier list que van a ver en su vida funelo como que funelo no aprendan vean estas series y vivan la vida en su vida Gracias.